Así días hubo un crimen de un borracho allá en el Estado de México que finalmente, ¿no? Ya muy en la mañana, pero bueno, con muchas copas encima acabó arrollando esta persona que estaba manejando a exceso de velocidad a una persona que vendía tamales, a un tamalero. La verdad es que incluso hay un video muy impactante en redes sociales donde se nota este momento trágico donde desafortunadamente el tamalero perdió la vida. Y bueno, fue detenido por elementos de la policía del municipio, de un municipio del Estado de México y bueno, al final, pues todo el mundo pensaba que ya va a haber justicia. Finalmente un homicidio culposo, pero homicidio al fin y al cabo y este, pues este tipo de cosas tienen pena corporal, o sea, tienen que ir a la cárcel. Pero entonces todo el mundo sorprendió que de repente saliera libre esta persona. Duró como tres, cuatro días en la cárcel y ¡pum! sale libre, se va a su casa, agarra su bebé nobeludo, todas sus cosas y se pela. Pero lo dejaron libre. Y esto ha sido sumamente indignante. Porque bueno, empezamos a ver los detalles de esta persona. Y entre lo más interesante que empieza a surgir es que ¿qué creen? Que era muy amiga, muy amigo de la alcaldesa panista de este municipio del Estado de México y que empiezan a comentar que por esta razón finalmente dejaron libre. Una total indignación, no solo local en el Estado de México, sino también nacional, de las impunidades en cómo se manejan los panistas y cómo protegen a sus amigos a pesar de que cometan actos criminales terribles, como en este caso un homicidio culposo. Y de esta manera finalmente empieza a ver el reclamo precisamente hacia la alcaldesa de dejar libre a su amigo, que bueno, aparece, repito, en varias fotos ya con él. Bueno, este imán nos va a contar Pueblo Romero. Pueblo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho. Otro escándalo de panistas. Y es que en las últimas horas se ha hecho viral este triste caso. Y es que el día 25 de diciembre se registró un triste accidente en el cual murió atropellado un vendedor de tamales. Este vendedor de tamales pues iba con su triciclo buscando el pan de cada día, como todos los días, para sacar adelante a su familia. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues una persona en estado de ebriedad, en un vehículo de lujo, lo impactó y le arrebató la vida. Todo esto quedó pues grabado en videos, aquí lo van a estar viendo al ladito de mí, con lo cual pues se entendería que pues no hay mucho que alegar, no hay mucho que perseguir, no hay mucho que denunciar. Ahora, es prácticamente un hecho consumado, hay videos, hay imágenes, hay todo, el tipo estaba en estado de ebriedad, con lo cual, pues no hay justificación, te quedarás en la cárcel y purgarás la pena que te toque. ¿Qué es lo que pasa? Que resulta que ya salió. ¿Cómo salió? Pues bueno, el señor es amigo de la alcaldesa panista, ahorita la vamos a ver. Y la alcaldesa, mediante sus vínculos, sus amigos que tiene al interior del Ministerio Público, lo habrían liberado por corrupción. La liberación del hombre que atropelló a Tamalero denuncia a su familia. La familia de Jorge Claudio, el tamalero que fue atropellado en Cuauhtitlán, Itzcali, denunció que la liberación del conductor del Mini Cooper que lo embistió fue por corrupción y no por haber recibido una indemnización. Fue puesto en libertad Ken Omar N., quien el sábado 24 atropelló a un vendedor de tamales identificado como Jorge Claudio en el municipio de Cuauhtitlán, Itzcali. Me enteré que el asesino de mi padre salió porque su plazo de 48 horas había pasado en el MP y que al hacerse cargo de la supuesta indemnización que ni siquiera nos han cubierto, ya no había problema alguno. Denunció Raciel, el hijo del vendedor de tamales, que murió al ser atropellado por el Mini Cooper. Ahí está, bueno, parte de las denuncias que se han ido haciendo, han ido borrando igual los videos donde se muestra cómo atropellaron al tamalero, los han ido bajando de las redes sociales. Esto es importante. Y vamos a ver cuál es el sujeto. Este tipo que podemos ver a la izquierda, esta imagen es de la detención del asesino, del señor que vendía tamales. Ahí está, visiblemente, digo no hay que ser perito, visiblemente en estado de ebriedad. A su lado podemos ver a la alcaldesa panista, la alcaldesa del municipio, presidenta municipal de Cuauhtitlán, Itzcali. Y ahí está, al lado de la mano del homicida de este señor, de este tamalero. Ahí está, finalmente, el nombre de la alcaldesa es Carla Fiesco. Y bueno, es la que habría presuntamente liberado a este personaje. Hay otro que sale también a la palestra, sale a la luz pública y es el tercero. ¿Por qué? Porque la alcaldesa por sí sola no puede liberar a nadie, por muchos contactos y muy fregona que sea. La que también se habría doblado sería la Ministerio Público, la MP, que terminó por dictaminar que saliera este personaje de prisión. Otra cosa más. Se está solicitando, y creo que es un reclamo que tiene bastante sentido, el que sea Gertz Manero el que vaya y solicite atraer este caso. Porque si bien se está discutiendo por parte de la Fiscalía del Estado de México, Gertz Manero y la Fiscalía General de la República, al ver la forma y la ineptitud del Ministerio y de los fiscales, pueden atraer el caso para finalmente darle resolución y que se llegue a lo que todos queremos. ¿Por qué? Porque el señor este, ¿saben cuánto le está dejando de indemnización por arrebatarle la vida a un padre de familia? 200 mil pesos. Cochinos 200 mil pesos que no le van a servir a esa familia, ni siquiera para salir adelante un año. Es de verdad triste y penoso lo que la impunidad logra en los estados y los municipios y las alcaldías gobernadas por la oposición, donde sigue imperando el cuánto tienes y cuánto vales. Amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que le den like, compartan y se suscriban. Allá abajito les dejo mis redes sociales para que vayan y me sigan. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!